Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com.envivo Bien, el reguesero Merakiat perdió la vida al recibir tres impactos de bala en la calle Tercera de Juan Díaz. El hecho ocurrió cuando él mismo estaba en compañía de unos amigos debajo de un árbol de tamarindo. Uno de estos, apodado Fede, también fue impactado por las balas, pero logró ser trasladado al hospital Santo Tomás. ¡Gracias!